Olores 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 Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor Bota a bota se está agotando, mi vida se está tapando, me dejaste sin tu amor 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 Y a tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Y a tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Me debas que sin tu amor Ponga poco se está agotando, mi vida se está cambiando Me dejaste sin tu amor, amor Olor el olor el olei, olor el olor el hola Olor el olor el hola, olor el olor el olei, olor el olor el hola Tu amor se está acabando, siento solo mi corazón Deops, siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando, mi vida se está cambiando Me dejaste sin tu amor Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Amor Olore, 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 olore Olorelo, olorelo ley Olorelo, olorelo la